Hoy 10 de septiembre y todos los días de septiembre se celebra o se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Esta fecha fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, justamente aprovechando no solamente el mes de septiembre como un mes clave para todo lo que implica juventud, digamos tercera edad. Fíjense que en este mes son conmemorativos todos, por decirlo así, edades que también son consideradas críticas en la problemática y el lema de este año y hasta el 2023 es crear esperanza a través de la acción. ¿Qué implica ese lema? Justamente poder sensibilizar en toda ocasión posible a que la responsabilidad y el compromiso comunitario para poder abordar responsablemente este problema es y debe ser un compromiso de todos. En esta oportunidad y también siguiendo, digamos, las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y también de lo que implica el Ministerio de Salud de la Nación, justamente tomamos la fecha como una apuesta o una nueva sensibilización en el papel primordial que tienen los medios de comunicación, no solamente en la instancia de formación de opinión, sino también justamente por la llegada masiva que tienen a todos los rincones, digamos, de una comunidad. Por eso, dentro de esas recomendaciones, y como bien lo hicimos en la jornada, están presentes, bueno, qué es aquello que podemos comunicar sin herir susceptibilidades, sin también, teniendo, perdón, teniendo presente también que el medio de comunicación, por la llegada que tiene, puede ejercer un efecto dominó.